Empleo más 26, para los cordobeses que no bajan los brazos. Para nosotros las empresas privadas vemos con muy buenos ojos esta política de Estado que se ha generado de dar trabajo a gente que hoy no está buscando planes sociales, sino que está buscando trabajo. Toda la información necesaria se encuentra en desarrolloyempleo.cba.gov.ar El camino es la creación de trabajo. Empleo de calidad para los que no bajan los brazos. Empleo más 26, otra iniciativa del modelo cordobés de gestión para generar más fuentes de trabajo y nuevas oportunidades de desarrollo. Gobierno de la provincia de Córdoba, seguimos haciendo. Gestión Martín Yarjora.